Esteban Guerreri, contanos las primeras experiencias acá en este circuito tan raro de Zibri, pero en el Vanguard. Sí, muy particular, hablábamos recién fuera de cámara que es muy bachado, es un aeropuerto, el asfalto es de... de hace toda la vida, no sé hace cuánto que han hecho el aeropuerto, pero sigue siendo el mismo asfalto de siempre y bueno, tiene sus particularidades y un poco sufriéndolo con el balance del auto nuestro. Veníamos un poco crudo, digamos, con el tema puesta a punto y demás, porque no conocía la pista de este equipo y bueno, ahora tratando de encontrar un balance dentro de todo lógico para poder completar la carrera lo mejor posible y con un buen ritmo, ¿no? Tenemos nuestras limitaciones al día de hoy comparado a los equipos de punta, pero bueno, a tratar de completar la carrera y de hacer un buen trabajo. Seguramente hay mucho por desarrollar. ¿Qué es el Pantual en esta época? Sabíamos lo que era el fin de los 50. No, bueno, a ver, Colin Collins, que es el dueño del equipo, retomó, digamos, el nombre y está tratando de resurgir la marca a través de, digamos, de la fabricación de este prototipo y bueno, él también tendrá su estrategia, digamos, de negocio de aquí en adelante. Pero bueno, la idea es poder que el equipo y el auto sean exitosos y competitivos y también, digamos, volver a darle el nombre, Van Wall, que el equipo y el auto sean exitosos y competitivos y también, digamos, volver a darle el nombre, Van Wall, que tenía los 50, como bien decís, que esa es un poco la idea del dueño del equipo. El equipo campeón se acompaña todo el fin de semana, estuvo. Bueno, gracias Leónchi, lindo verlos. Saludos grandes a todos por ahí en Argentina. Bueno, a disfrutar el fin de este. Nos vemos. Esteban Guerrieri.